¡Suscríbete al canal! Pero antes, quiero mostrarle algo que nosotros no tenemos aún Ah, se me olvidó algo El antipop Lo voy a tener que tener en la mano porque si no Esto no... ¡Cállate! Tengo la copa del mundo, esta tú no la tienes ¡Wow! ¡Wow! Así suena un papel ¡Wow! 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 ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que está viendo este video, suscríbanse a su canal, Gato Místico en la descripción. Vamos a hacer colaboración más de digo Gato Místico.